Eso, y otra cosa es que las redes sociales son maravillosas, o sea, es una maravilla a nivel de comunicación, a nivel de laboral, a todos los niveles. Es maravilloso, lo que pasa es que juntamos todo en el mismo paquete, pero igual tenemos que educar a nuestros hijos en valores en casa. Es que esos valores también se apliquen a las redes sociales, porque igual si no fuera las redes sociales sería otra cosa y también lo serían haciendo mal el idioma. Por eso es que las redes sociales es un altavoz, es un altavoz, de lo que tienes o de lo que tienes, realmente las redes sociales son la opción a la sociedad. Sí, pero ¿alguien tenemos que agarrar por ahí? Pero estamos en camino de conectar. No hay su posibilidad en eso, yo creo que sí. Yo creo que al final, por lo menos, es tarde donde ellos están. Yo creo que es un paso importante, es tarde donde ellos están. Reclarnos, que a todos nos ha gustado estar en redes sociales, y bueno, son relativamente jóvenes, pero nos ha gustado mucho estar en redes sociales. Pero estamos en el camino, y no hay que tirar la toalla, o sea, yo creo que, y es pa y error, que decías, despro y error, y probar, y no, pues eso igual no les llama la atención, no les llama esto. E implicarles mucho, que ellos también no tienen que dar su punto de vista, que sean proactivos también. Están seguros de ciencias que está ahí, es que seguro para cuando lo tiremos nos va a cortar. Y más en este país donde la institución es, madre mía, pues parece que es algo opaco y algo que no, que es difícil que haya esa acumulación en una institución. Gracias. 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 Para que no sea, es decir, las 8 y 8, las que se nos dan en el final, vamos, la enrique podemos tener que dar, ¿no? Pero yo también los aproximamos que vienen, o también te van trabajando allí como decir, ¿qué has tenido que ser posible? O sea, me interesa, ¿no? ¿Qué es la persona que está, no? ¿Por qué es amiga, de qué trabaja, en general? Porque esto también te va a generar la idea de que no estás hablando de la foto. Si lo que estás ahora es los amigos, ¿no? Pero al final dices con quién te accionaste o no, a quién te permite ver lo que tú dices. Sí, pero por eso es importante el tema de la privacidad. En Facebook, por ejemplo, puedes filtrar a quién enseñas unas cosas, a quién otras, quién puede ver unas cosas, o a quién añadas como a mí o no. Entonces, saber, y al fin se ha vuelto un... Rarísimo, 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 que tanto en Twitter como en Facebook es rarísimo... Rarísimo, que después el caderno. Pero... No, 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 no... No, 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 lás o no. No, no, no. Ya veis, ya, cerveja concrete, прямо, en general. ¿Pero estás, dar a raíz? Digamos, como se educan... Eso es. Muy poco. Ya doy, señor, primero, y en quien presenta el blog... Exacto. Muchas veces es desconocimiento y aducción. Hay mucha gente que no sabe que en Facebook es firma lo que enseña y lo que no. A jóvenes, adultos y de toda la edad. Cualquier persona que ha sido por defecto en Facebook pasa a ser un amigo, pero en un grupo que es cosido. Y mi familia es otro grupo y mis amigos son otro grupo. Y lo que comparto es dirigido a diferentes personas. Pero bueno, pues yo soy curioso y toqueo. Sí, porque vamos a ver el mismo problema, que tiene un herramienta súper potente, que quizá de positivo es la bomba, pero si no la sabe utilizar. Y eso por lo que es Twitter, o sea, es que falta lo que hay también de otra compañera, la educación de valores. Falta el real mentira al fondo de cómo se gestiona ese perfil en Facebook, Twitter y demás. Bueno, luego la foto es tu enda desarrollando como si fuera en el vídeo, lo hacen cualquiera. Ponemos una buena luz, tal, un poco, y podemos hacer cualquiera. Y porque más es lo que hay en las redes sociales y al final todos acabamos copiando eso. Pero es que es verdad que falta, tienen la herramienta potente, en mi opinión, pero les falta el saber cómo se utiliza bien, cómo se utiliza en saber utilizarla, pero cómo se utiliza bien o cómo se puede después dar en utilizarla mal. El mejor voz se encuentra. Eso va cambiando, ¿eh? Cada vez hay más afilada, más relación con otras personas. Y ya se levantan y dicen, hoy estoy hecho una cosa. Hoy estoy embarada con mi madre. La tendencia es que en todos los días... No es todo happy, sino que me muestro tal como soy, que está la realidad. No, no, pero ahora en Estados Unidos, por ejemplo, hay un movimiento de Instagramers, gente que dice Instagram, que es, sois a las tías, con la legaña el ojo, con los pelos loca, buenos días, sin maquillar, y se está poniendo a eso de moda. Bueno, pues nada. Pues a ver, pero le gañas toca. Lo triste es, bueno, lo triste es mucho estar con la legaña en esto. Bueno, eso es lo que hay que ver. A la realidad. Sí, totalmente. Sí, depende un poco de cómo te quieras mostrar también. En lo que comentaban de la identidad y tal, al final, a muchos departamentos de recursos humanos te buscan en redes sociales antes de hacerte una entrevista. Entonces, quieres saber quién eres, quieres saber qué publicas, quieres saber, entonces, lo que vas a dejar por ahí de la huella. Entonces, puedes publicar lo que quieras, pero luego va a tener una consecuencia de que yo te voy a ver, yo te voy a investigar, pues a ver qué quieres mostrar, cómo. Entonces, pero tú en Internet puede ser que, o no tienes por qué hacer un perfil con tu nombre. Hay muchos perfiles, o cómicos, o puedes hacer un blog o un Twitter de popular de cocina, llamarlo un catcocina o lo que sea, y no por qué quieres verás. Puede ser que está a ti 37 y si no pones fotos tuyas ni nadie sabe que eres tú. La pregunta me gustaría que eso nos responda en esa parte, ¿qué hace recomendable el uso de la red social, a uno de los que representas? Bueno, en Instagram, realmente, es de los tres, es una de las últimas capturas y condiciones, pero como hablábamos, o sea, siempre tiene que ser acompañado por un adulto. Por el momento que el joven tiene el móvil en la mano, tiene acceso a una cuenta de e-mail, que le puede crear, prácticamente no cualquier edad, que le puede hacer la cuenta temporal, se puede crear una venta en tierra en social. Y si no está desde la casa de deseo, la base bien clara de los lites morales, se me va a hacer una manera, va a hallar, por más que tenga capsa 15, 16, 20, tiene que tener en casa la base del límite. Pero yo aprendo textualmente, 13 es la que recomienda, y yo creo que está bien el chico de 13 y menos años que han insistido a reuniones de Instagram con padres, y súper correctos a la hora de utilizar la red social, le entendieron los límites, van, comparten fotos, y que también siguen cuentas de que tienen sus mismos gustos. He visto a esas gente muy más grande haciendo colores. Tanto a la hora de compartir una foto, a la hora de comentar, que pienso, deja mucha huella. No es solo lo que compartimos en fotos, que son hablar nosotros, pero también de cómo interactuamos con los seguidores. Sí, yo me estoy en cuenta de esa opinión. Desde Carlos se supone que la edad a partir de, luego también es verdad que al final los filtros en redes son muy estrictos, y te encuentras con chavales hasta 11 años interactuando. Yo, a tu vez, te todo un rebotum, diría que yo sí, si fue un padre que no tuviera idea de eso, lo primero que haría sería meterme y aprender. O por lo menos intentar comprender de qué va esto y cómo funciona. Acompañar. Acompañar, en primer lugar, para hablar el mismo lenguaje, que aquí queremos, hablar el lenguaje de nuestros jóvenes, por lo menos hablar el mismo lenguaje. Voy a que me enseñe, así etiqueta, así se ponen los hashtags, no pues fenomenal, eso tiene nada que ver. Pero yo, a pesar de que creo que la reducción de su potencial impresionante, sí que soy un hombre, una madre que no tiene idea de redes sociales, cuando más de mi hijo esté muchísimo mejor, a mí me haría muchísimo pavor, a mí me haría pavor. A la de hoy, si me dijo un carzaño y me dice, adelante, quiero tener mi... Vale, perfecto, yo más o menos puedo controlar y puedo estar ahí y explicarlo, asesorándolo, pero a mí me da muchísimo miedo de que hables con 12, 13, 14 años, que su madre te dice, no tengo idea, ahí está todo el metido en Facebook y no sé ni lo que hace. ¡Uf, qué miedo! Hagamos un pacto, me has dado la solicitud a Tab, pero no te comento ninguna foto. Hagamos un pacto y sí, no hay problema. Snapchat, el núcleo duro es de 13 a 24 años, más o menos, y creo que lo que comentaban, ya no es tan importante la edad, sino la formación que tengan, solo que haya una duro que muchas veces no tiene que ser padre, puede ser un hermano, un profesor, un tutor, alguien que les pueda guiar, o quien puedan comentar si les pasa algo en redes o si les acosa, o si hay algún tema, alguien que pueda acudir. Y, principalmente, la formación, saber cómo pueden interactuar, qué puede y no se puede. Básicamente eso. Nosotros, ya lo he comentado, no hay edad legal que digas, no puedes escribir ayer, en principio cualquier niño, igual que cualquier red social que entra, basta con no poder el año de nacimiento o falsearlos, no lo podemos contar de ninguna forma. Sí que es cierto que nosotros, para lo que son eventos, tenemos un marco muy hecho, que son los 18 años. Si va a haber alcohol, no puedes venir. Sí que es cierto que en algún evento han venido niños, pero han venido siempre con sus padres. Entonces, en los eventos en los que no va a haber alcohol, en los que actividad es comprensir que haya niños o haya adolescentes, entonces, en este caso, si les dejamos venir, por ejemplo, el mes pasado hicimos, un poco largo, ¿vale?, el mes de la hamburguesa Magnum del Máscaragón, entonces, en los eventos que los llamamos en diferentes locales de Zaragoza, ir a comer hamburguesas. Entonces, vinieron niños y adolescentes que venían con sus padres. Porque yo me negaba que viniera nadie solo, por el final, si va a haber alcohol, porque la gente fina así de cervezas y tal, yo decía, a ver, no es una pista en la que todo el mundo vaya a unirse ciego, pero, tras, queda tu padre, el que venga y te controle, yo no tengo por qué controlar. Entonces, a partir de los 18 años, yo entiendo que gel es una plataforma que se utiliza en ningún problema. Eso es para escribir, para ver, pero datos de una ciudad empezaron a consultar ellos para ir a sitios, para saber dónde están, porque... La media, la media, yo he visto, gente me utiliza gel, realmente en Zaragoza, porque esto va cambiando de una población a otra, o sea, ya no de un país a otro, una ciudad a otro cambia. 23, 24 años, es donde vamos al pico ya, que me dan gente de 20, gente de 22, o sea, hay gente de muchas edades. ¿Vosotros qué experiencia tenéis con las edades? ¿Encontráis críos que las piden muy pronto? Mira, sé que no es lo que... ¿Y qué opináis del grupo de guasas de madres que se... ¿De aquí, no? ¿De 10 años? ¿Los grupos de las madres? ¿Los grupos de paz de que se... Me hicieron aumento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y la que... Y con menos, y estarán mucho menos. Con mucho menos. Por eso. O coge la cuenta de los padres con los casos, coge y han hecho extraos, las cuentas de los padres. De WhatsApp, de Instagram, todo. Gracias. 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 Bueno, coherencia también. Y de esa ilusión, ¿eh? De decir, no sea una carga, sino que sea un crecer yo como profesional, como persona, y venga, voy a dar un beso hacia adelante. Yo soy un bajo que lo hice también en su momento y estoy feliz y por el camino, pues eso, la verdad, habremos cometido errores, habremos hecho mal, pero yo creo que merece la pena, ¿eh? Desde la primera foto que tuve, en Instagram, hoy la vi, me da vergüenza. Mi última foto, hay un camino de cinco años, más de cinco años, pero fue tan proveedor. Yo también estoy hoy en Tones Mesa, desde Buenos Aires, trasteando con una aplicación que investigaba para clientes, di a una persona en Madrid, que había creado una comunidad sin Instagramers, y esa persona trajeó a un amigo que no vino a Buenos Aires y empezó a contarme los falsos que se vi aquí, y luego se dio una oportunidad de trabajo para mi mujer y muda sin dudarlo. Y hoy estoy en una charla en mi directo. Yo no puedo creer. Es que mirar de eso así yo creo que con un... Sí, sí, es una amarilla, es una amarilla y me da la pena aprender. No hay manera, no es la primera cosa que nos ocurre, que no hay manera de que nos vamos a hablar con alguien, que no es socialmente, o que no tiene una información muy honesta, de llevarlo a otro lado. Sí, determinamos el lado del negativo, del peligro. No, no, no. Pero esto es conocimiento. Una vez te metes... Sí, si vamos a hablar de casos de Instagram y jóvenes, yo puedo contar que es una ventana en el mundo para que conozcan lugares, personas que no tienen ni idea ni si vienen a cerrar o de otra manera, y también de que rompan ese miedo a desvirtualizar a la persona. Yo conozco un montón de gente que... Ah, yo te sigo en Instagram y vení, acércate. Y los instantes, que son otras reuniones de Instagram, se trata de sacar fotos si no conocemos. Y si hacen fotos lindas, perfecto. Pero es eso, el desvirtualizar, perder el miedo a la aplicación. Y también, bueno, nosotros intentamos formar desde el grupo, de las comunidades, incluso por lo menos de Instagram. Sí, bueno, la UNED y Grasteis, podemos hacer cursitos, irnos en la página web, pero con vino, ¿eh? O sea, nosotros quedamos para tomar unos vinos y después todos enseñemos la novedad de la semana. Sí, también. Instagram es una academia, de hecho, que va rotando por ciudades de España. Oye, oye, os quedaba, por ejemplo, aprovechando que teníamos invitados a la noche mía y tenemos ya el tema, es tía. Ay, ya cambiaron el logo. Estarán, mi olima. Mucho estamos aquí, porque tenemos logo. Cambiaron el logo ayer, cuando ya teníamos todas las presentaciones y todo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que... Hubo que hacer presentaciones. La segunda vez que nos lo hacen, en la anterior forma, lo que dimos en Instagram, en la anterior, cambiar toda la aplicación por dentro. O sea, tenemos suerte. Y si lo llevamos a ese puto ala, lo cotidiano, a juntarnos a ver que esto por lo hago mal, yo por qué no excepcionan... Es mi argumento, yo la... Volviendo a lo que decíamos antes, el argumento que uso cuando alguien dice que las redes sociales son de modo, son el mal. Yo siempre digo, no, si las ha utilizado... Yo he conocido, tengo amigos, amigos, no he conocido, yo tengo amigos que los he hecho a las redes sociales. Por ejemplo, yo ya, hay que... Yo los conozco de redes fiales. Y hablamos con muchísima frecuencia, ¿vale? Ellos están en la historia, otros en Zaragoza, otros amigos que tenemos que también son amigos. Pero yo los considero amigos. Y en Zaragoza tengo muchos amigos de redes fiales, pero muchísimos. Y yo en mi trabajo tengo gracia a tener que desvigualizar a la gente. Porque mi fe, que yo no sabía en ese momento que iba a ser mi fe, ni sabía que era jefe, me propusió que era un día tomar una Coca-Cola. Me dijo, vamos a tomar una Coca-Cola que voy a Zaragoza, ¿vale? Que las redes sociales pueden presentar gente súper interesante, pueden dar muchísimas oportunidades. Entonces, lo que creo que lo decía antes son laborales, te voy a dar oportunidades de conocer gente fantástica. Pero también hay que tener un poquito de los delentes de TMS, de TMS y como TMS. Lo hablábamos antes, el transmitirle a los chavales que sí, que tienen que ser abiertos, que tienen que... Si quieren enseñar un día un poco de echar un auto, la suba, pero con todas las consecuencias, quedan conscientes de lo que implica. Es que no son conscientes. Y ya. No, y el compartir la comunicación online con online. Trabajar con los chavales la comunicación online es fenomenal, pero también se puede trabajar la comunicación offline. Y de hecho, se puede hacer un quedado afectante y seguir la conversación en los perfiles que tienen ellos. Y a través de los perfiles que tenéis vosotros, junto con los de ellos, volver a hacer una clara. Se puede coginar todo, además. Es un poco que, antes de decir, que igual nos vemos muy bien en esta de tres perfiles o no en esta de esta, se puede hacer ambas cosas. Claro, en un sí no quiere decir, 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 en otro. Bueno, ya sabíamos quién era. Y muy orgulloso anunció que iba a venir. Igual viene prima. Igual viene prima. Las manos. Bueno, lo que ha pasado de generar las manos. La comunicación no tiene límites. Y es establecer prioridades, objetivos y bien estar aquí. Ahora vamos a hacer una ruta, una cita por el palacio. Ya está nuestra guía, ya nos está esperando. Y el objetivo es que hagamos fotos y que estemos a parapiaros, para ayudaros a subirlas, a editarlas, lo que necesitéis en la parte fraca, cualquiera de las redes. Solo en Instagram, ¿eh? Así que, lo que os animéis a seguir con nosotros, salimos en cinco minutos a la vista. Muchas gracias por venir, por elegirnos a nosotros entre todas las actividades que hayan. Y os seguimos escuchando, ¿eh? Esperamos que... Esperamos vuestro feedback de esta jornada. Dejar si tenéis citas escritas en el papel y si queréis hacer el email para recibir más información, por ahí está la hoja de registro. Bien, ¿os hemos salido de algo? Bien.